Copa colegial. Tienes que vivirla. ¡Noel Cabrerizo! ¡Vamos a presentar al equipo! Más allá de ganar o perder, hemos venido a pasarlo bien. ¡Vamos a presentar al equipo! Pues nada, queda disfrutar. Bueno, muy bien chicos, a romper a calentar ahora los últimos minutos porque esto empieza... ¡Vamos! 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 Amigas y amigos, va a comenzar el partido Y vamos a parar porque en este momento Y vamos a pedirle por favor todo el público Aguantamos los 24 segundos A Kobe Bryant Homenaje de todo el mundo del baloncesto Y todo el mundo del deporte Vamos a aguantar 24 segundos Y aplaudiendo a Kobe Bryant El equipo de Caldeiro Responderá a ese homenaje Aguantando 8 segundos en su propio terreno de juego ¡Adiós! 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 ¡Llega Rodrigo! ¡Llega Rodrigo! ¡Llega Rodrigo! ¡Arriba! ¡Llega Rodrigo! 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 Jaime Benarroch Sigue Santi, sigue Santi Mario Fata Alejandro Ayala Andrés Ogui Andrés Ogui De tres, de tres, Daniele Gallor Dos, Álvaro Huerta Dos más adicional Van José Corriente De tres, Daniele Gallor Dos más un tiro Daniele Gallor Diego Ayala Dos más adicional Andrés Ogui Andrés Ogui De tres, de tres Juan José Corriente Iñaki Martínez Alejandro Ayala Noel Renedo Dos más adicional Final del partido Liceo francés 65 Caldeiro 40 Pido un fuerte aplauso Para los dos equipos Copa colegial Tienes que vivirla Tienes que vivirla Copa colegial 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 Copa colegial